El lunes 21 de marzo, en el marco de la Semana de la Memoria, quedó inaugurada la muestra Arte y Memoria, a cargo del artista plástico Sebastián Cerqueira, alumnos de la Escuela de Arte y artistas invitados. La Comisión de Seguridad recibió al Director de Coordinación de Políticas de Seguridad, Comisario Retirado Ángel Vázquez, para que informe sobre el estado de investigación y esclarecimiento de hechos delictivos en la Villa de Azbeles y Villa del Deportista, como así también el avance de la licitación para la instalación de cámaras de seguridad. La Comisión de Política Económica analizó reconocimientos de deudas y solicitudes de exención de impuestos. La Comisión de Infraestructura recibió al Secretario de Legal y Técnica, Dr. Ernesto Povileitis, a los efectos de informarse sobre la situación de la concesión del predio, junto al río Quequén, del Club Atlético del Valle. La Comisión de Turismo analizó una solicitud de autorización para uso del espacio público para la realización de una prueba atlética. El miércoles 23 se realizó la charla debate violencia institucional, impunidad, cómo prevenirla, a cargo del doctor Leandro Aparicio, abogado penalista de víctimas de violencia institucional y de la familia de Facundo Astudillo Castro. Leandro Alperín, abogado, docente universitario de la materia principios de derechos humanos y derecho constitucional, y María Josefina Ignacio, miembro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El jueves 24 de marzo, en el marco del programa Consejo Cerca, de adhesión a la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia, se realizó la charla debate derechos humanos, memoria, democracia, argentinos en el exilio, lucha de trabajadores y gremialistas entre 1976 y 1983, y la presentación del libro La República, vocero del pensamiento democrático argentino en el exilio, integraron el panel Claudio Río Friolink, coautor de La República, Angélica Manuel, del Archivo Municipal de la Memoria, Demian Ledesma, secretario general de la CGTN Cochea, y el ex diputado nacional y dirigente radical Federico Storani. La Comisión de Política Económica analizó expedientes de concesiones y un pliego de licitación para las tomografías axiales computadas.